Ese rudo que me has plantado tú, ahí está. A veces me hago clarísimo. Ahí está, sí, no llevo otra. A ver si yo también salgo a huir de mi. Hay plantita, estoy mal, ya no puedo. No hacería nada. Miriam de para echar. Así yo no me voy. ¿Qué voy a hacer? No puedo llevar galón, no puedo bajar grana. Dice, no le gusta eso. Rude. Y yo le digo. Dice, no le gusta eso. Dice, no le gusta eso.